Las palabras de el pastor Eleazar Seguel. Y cambiamos de tema contándoles que el próximo 20 de agosto se desarrollará un torneo para americano de esgrima en Aruba. Y cuatro pequeños de la provincia representarán a nuestro país en este importante certamen. Dos de ellos recibieron el apoyo de la empresa Puerto Central. Que hizo posible que estas pequeñas esgrimistas puedan competir con las mejores exponentes de este deporte. El próximo domingo viajan hasta Aruba para participar del campeonato panamericano de esgrima que se desarrollará desde el 20 de agosto. Son Catalina Araya y Javiera Roca. Pequeñas exponentes que para sus 11 y 12 años respectivamente demuestran toda su personalidad para expresar sus pretensiones en este deporte. Esfuerzo y categoría de estas talentosas exponentes locales que recibieron el apoyo de Puerto Central. Empresa que colaboró para hacer posible este viaje. Marcelo Muñoz, encargado de comunicaciones del terminal portuario, señaló el orgullo de apoyar a estas representantes locales. Muchas veces nos han dicho en la comunidad que ayudar solamente al fútbol amateur, ¿cierto? A veces se comete una injusticia con aquellos jóvenes que en deportes individuales realizan un esfuerzo. Y detrás de esos jóvenes están las familias, los amigos, los vecinos que luchan porque esos jóvenes puedan progresar. Y efectivamente, cogiendo ese llamado, estamos desarrollando este programa. En tanto, que estas jóvenes deportistas ya saben de éxitos, tanto a nivel nacional como internacional. Ya que Javiera fue quinta a nivel sudamericano, mientras que Catalina logró ser la tercera de la competencia en sus respectivas categorías. Buen desempeño que esperan replicar en esta nueva experiencia internacional. Genial, porque ahora se va a demostrar todo lo que he entrenado o todo lo que he aprendido. Y ahora sí que me tienen que irme. Sí, estoy muy contenta porque da mucha alegría representar a toda la ciudad, que también a uno lo representó cuando uno más lo necesitaba. Ahora comenzarán a preparar sus maletas llenas de sueños. Para de esta manera, ir por un podio y dejar en lo más alto el nombre de Chile de la provincia de San Antonio en esta experiencia panamericana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!